Gente, a Spirran del mundo Gaturro Eh, nombre Gaturro Kino Frixen, contraseña Chupame las bolas Mirá si comparto pantalla, parecía mi contraseña Menos mal que no compartí Jugar ya, ok, 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 gente Bueno, Spirran Bueno, gente, pará, arranca el Spirran, eh Necesito tener... ¿Cómo se llama el contador? Uy, no sé nada Muy preparado, Frieza, eh Chupame la pii O hago así, hago así, gente, pará Queda mejor para el video Un SIDA tiene eso No, madre, es verdad Estoy poniendo alcohol en gel, gente No, no, la concha de tu madre Ahí está Ahí está, gente, ahí está, ahí está Ahí está ¡Spirran! ¡Se viene el Spirran! ¡Soy el contador humano! ¿Y vos qué estudiaste? Yo estoy de contador El contador ¡HNG! Yo me recibí en la cuarentena ¡Arranqué, arranqué, arranqué! ¡Arranqué! ¡Dale, dale, 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 dale! ¡Dale, Spirran, Spirran, Spirran! ¡Entra, entra, entra! ¡Entramos! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¿Cómo que todo esto? ¿Tengo que hacer todo esto? Pará, 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 Nick Salí, salí, Nick Salí, salí No, tengo que estar un año ¡Spirran el... ¡Slowran! ¡Dale, Nick! ¡Dale, déjame hablar! ¡Ay, salir, salir, salir! Creo que ahí ¡No, no, 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 no! ¡Slowran! ¡No, cuánto voy? ¡Voy un año! ¡Voy un año! Bueno, es 2023, gente No me deja hablar, dale ¡Dale! ¡Satear tutorial! ¡No! ¡Dice satear tutorial arriba! ¡Soy un pelotudo! ¡Soy un pelotudo! ¡No! ¡Pero me puse, me puse! ¡Lo rebaté! ¡Nic! ¡No! ¡Pero no andas! ¡Muy a mal el juego! ¿Cuánto voy? ¡Acá, acá, acá! ¡Me voy, me voy, me voy! ¿Me puedo ir, me puedo ir? ¿Desde aquí puedo acceder? ¡No! ¡No! ¡Pero no andas! ¡Vaneme! ¡No! ¡Esperá! ¿Y a dónde voy? ¿A dónde puedo ir? ¡Voy tres minutos! ¡No! 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 ¡Me mandé la cagada! ¡No! ¡La contraseña de Mundo Batur! ¡Pero igual esa contraseña no la uso para nada! ¡No! ¡Qué pelotudo! ¡Gente! ¡No saquen clip! ¡Pero no! ¡No! ¡Cómo me va a aparecer la contraseña así, amigo! ¡Pero ahora quiero borrar la cuenta! ¡No! 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 ¡No me hackeen! ¡El que me hackea se la recome! ¡Cuando era chiquito tomaba actimel! ¡Arre que no tenía nada que ver! ¡Perdonen y disculpenme! ¡No a los hackers! ¡No a los hackers! ¡Si verdaderamente me seguís, decíle no al hackeo! ¡No a los hackers! ¡No a los hackers! ¡No a los hackers! ¡No a los hackers! Gracias por ver el video.